Buen día, o mejor dicho buenas tardes, son las 4 de la tarde en punto de este lunes 16 Nos quedan 3 días de pesca, porque el jueves 19 nos estamos volviendo con mi señora a nuestro querido Partido de la Costa Acá empezamos un nuevo informe de pesca, queridos amigos, queridas amigas de mi queridísimo canal de Youtube Mi nombre es Rodrigo Santana, estamos otra vez en Villa Ciudad América, anoche, domingo 15, a la noche Eran las 10 de la noche, un poquitito más allá, ven donde está ese gasebo rojo Bueno, por esa zona, les recomiendo que miren los shorts, porque no grabé, porque no llevé la GoPro con la que estoy grabando ahora Les recomiendo que miren los shorts, sacamos con mi señora una tarurita, que yo calculo que pesaba más de 4 kilos Así que bueno, venimos, no por la revancha, porque ayer tuvimos un éxito bárbaro, sacamos una tarucha preciosa Pero como hoy es lunes y hay menos actividad náutica, a propósito yo estoy entre las dos bajadas náuticas Allá está la bajada náutica, para los que conocen, este es el dique Los Molinos, estamos en la Villa Ciudad América Para los que conocen, allá está la bajada náutica del camping Y acá está la bajada náutica de Papa Charlie Así que estamos justo en una zona muy profunda Le vamos a tirar a la taru, porque por ahora, en este dique, no estamos teniendo suerte con la carpa Así que vamos a armar los equipos y si podemos repetir lo de anoche, vamos a tener un gran informe de pesca Y si no, como hacemos siempre, mostramos todo lo que pasa Les muestro los equipos, les muestro los aparejos, les muestro los encarnes Así que acompáñenme en este nuevo informe de pesca deportiva Primer equipo amigos, vamos con la, mi legendaria, mi legítima, mi puntera Omotro 330, la Vol, de dos tramos Cinco pasahilos, amarilla, y el Okuma 65, tanza del 30, salida del 60 Hermoso ril, que recomiendo, les muestro el aparejo Bueno, para los amigos que a veces me comentan con tan buena onda Yo sé que hay gente que es muy experta en la pesca Pero yo siempre tengo la humildad, siendo profesor de escuela secundaria De enseñar y aprender todo el tiempo Hay que tener humildad de que todos los días se pueda aprender algo nuevo Así que yo siempre trato de que los videos sean lo más completo posible Lo más instructivos posibles Y hay muchos amigos que me preguntan Rodrigo, ¿cómo haces la abrazolada? ¿Cómo hiciste? ¿Sí? Bien Acá tenemos la línea La tanza Monofilamento Del 60 Que viene de la madeja del ril Y ahí le ponemos el primer mosquetón Con un líder De 120 Que termina En un mosquetón Con gancho Y como les dije Un plomito de 15 De 20 Como mucho Para que si se llega a trabar En los cantos rodados En las piedras Al pegar el cañazo El pique O si no tenemos pique Que no se quede enganchado En la En la piedra A 60 centímetros Del Del plomo El rotor Plástico Y en el caso De la pesca Que estamos haciendo Acá en Córdoba Como estamos apuntando A la tararira Tenemos A la salida Del rotor Una abrazolada De 60 centímetros Un mosquetón Y el chicote O la linga De acero Reforzada Con Los plomitos Que apretamos Acá le hacemos Un nudo doble Le volvemos a pasar Lo enganchamos Con el mosquetón Con gancho Y ahí El anzuelo 2-0 Pata larga Al que le ponemos Eh El dientudo Fileteado O la mojarra Lo más fresca posible Bueno Ese es el primer equipo Ese es el aparejo Les muestro el encarne Y se va el agua Ahí está Amigos La cabecita Del dientudo Con la muerte Bien liberada Bien atada Para que dure Lo más posible Hasta que se enganche El atar Un bagre O lo que ande fondeando Ponemos el pozo a caña Amigos Grabado con una piedra Como habrán visto Las imágenes De los short de anoche Acá hay Esta gradida De muy buen porte Vamos a hacer cosas Que esta caña No quede bien puesto Que hermoso día Amigos La verdad Ya es la segunda vez Segundo año consecutivo Que venimos La primera quincena Con mi señora A Villa Ciudad América A las sierras Cordobesas Un tiempo Fantástico Lugar que Recontra Recomiendo Pesca Náutica Muchísimos paseos Para hacer Distancias cortas Las rutas Las rutas Están espectacular Servicio de hotelería De cabañas Enamorado de Villa Ciudad América Bueno Segundo equipito Como venimos armando En los últimos informes Armamos con la Redfish 300 7 pasahilos Dos tramos Maciza Con muy buena acción Una vara preciosa Recomiendo mucho Esta caña Y va como piña Con El O-Moto 45 Tanza del 30 Salida del 50 El mismo aparejo Con salida de acero Anzuelo 3-0 Con este equipo amigos Saqué el ataro ayer Miren ese video No se arrepientan Creo que tenía más de 4 kilos El tercer equipo Agradeciendo a Mati La propietaria del complejo De Argentina Donde estamos parando acá Me presta esta cañita Que no sé qué marca es Una cañita Linda Variada Cortita Más para calla Una pesca marcada Aquí yo le agrego Lomoto Lomoto 3000 Y apuntando a la variada Le puse Un aparejo Con dos pasajilos Anzuelo Corbinero 3-0 Con mojarra Lomito Chiquitito Muy bien Todo listo Una jornada Ya lo dije Hermosa Esta la ponemos De aquel lado Miren amigos El color del agua Transparente Bueno Ya tenemos todo Allí el pique se dio Muy tarde Así que nos quedaremos Hasta que sea necesario Tenemos que empezar a despedir Estas vacaciones De la mejor manera Cuando volvamos Al partido de la costa Con mis amigos de allá María José Aperrado Arrancaremos Con la pesca embarcada Ya tengo todo listo Con mi mariner Con mi mariner Mariner Como un inflable Que todavía lo seguimos usando Con el river track Un tracker Que estamos equipando A poquito Ya tengo todos Los trámites hechos Ya la gente de prefectura Allá de la valle Me informó Que están todos Diez puntos Que puedo ir a buscar El servicio provisorio Para poder Empezar a compartir Con ustedes amigos Pesca embarcada Durante todo el año En los mejores pesqueros De la zona del Tuyuf Hay algo amigos Obviamente Que la primera Que va a picar Va a ser esta La legendaria Hay algo Que me está Burgueteando Si va a ver Bien la pistera Hay algo Que me está Burgueteando Que aflojó La tanza Dos veces Todavía está Haciendo mucho calor Cuando baje un poco La temperatura El agua El agua está No, no El agua está El agua está perfecta Eso quise decir El agua está Perfecta Hace mucho calor En el aire Pero ahí Alguien está jugando Con mi carnaval Ayer fue igual Amigos Con todas las condiciones Dadas El lago está Calmo Hay viento Pero como viene Del norte Esta barranca Nos tapa Nos tapa La poca brisa Que hay Es un día Soñado A ver Deben ser las 6 de la tarde Ya Ya les digo Vamos al celu Ya les trajimos luz Así que Nos vamos a quedar Un ratito Que haga pique Hasta que se dé el pique 5 y media No es temprano Pero un sacudón La que ayer Sacó la tarue Cortito Un lindo sacudón Mientras Si me acompañan Tomamos unos buenos Matecitos Vamos Vamos PRP Bueno amigos Son las 7 Menos cuarto El dique Está Ya casi Digo casi Porque todavía Queda Alguna embarcación Allá hay Una familia Que ya se retiró Ya levantó el equipo Pero Los que quedan Son callas Son Motos de agua Que están lejos Los piques Empezaron a esta hora Amigos Fui Allá Donde está El monte Agarré una Una linda ramita La pelé Voy a hacer una mojarrera Con unos pedacitos de carne Que me quedó El asado de ayer Para ver si sacamos Unos dientuditos Una mojarrita Y le ponemos carnada Lo más fresca posible Bueno Le puse Una Brazolada De Si Metro y medio Casi dos metros Agoyita Con la trabita Regulable Y abajo Un mosquetón Con anzuelito 05 De flonder El que uso Para el peje En mar de ajó Y cortamos Tirita Del resto De la carne Que me quedó El asadito Que hice anoche A ver si podemos sacar Una buena mojarra Buen dientudo Bien fresquito Los que yo tengo Están frizados No son No están malos Pero No es lo mejor Ayer cuando pesqué Había un muchacho Que lo puse En los short De anoche Que pescaba Con mosca Y vi que sacó Me lo regaló Un seguidor Suscriptor Me regaló La mojarra Con la que saqué La taradita Esa que también Está en short De más de 4 kilos Bueno Ahí vemos que sale Miren amigos Estoy tratando De poner La cámara Casi al ras Del Del agua Para que se empiece A notar Lo que queda Del reflejo Del sol Todavía tenemos Más de una hora De sol Pero Como se empieza A notar Ahí Ahí A ver si Lo llevo A captar La cámara El movimiento De los Miren Ahí El movimiento De las De los dientudos Como se nota El movimiento De las mojarras El movimiento De los dientuditos Que coletean En la superficie Eso hace que La taradita Se active Y empiece El pique Mientras tanto Vamos a Revisar la carnada Por ahora Con la mojarrera No se si se llega A percibir Yo creo que si Lo que les estaba diciendo A ver ahí A contraluz Miren Acá al lado mío El salto De las De los dientudos Y las mojarras Bueno Ahora avisar Las tres carnadas De las tres líneas De los tres aparejos Porque viene Lo mejor Bueno amigos Ahora que Está terminando De irse el sol Nos queda Un ratito Más de luz La fe Que me tengo Que me puse La remera Porque ahora Si se soporta Hasta recién Estaba haciendo Treinta y pico De grados Ahora si Se puede poner Remera Y me puse La pechera Para poder Grabar Con manos libres Ojalá Podramos tener Una captura Ahora 10 15 minutos Media hora Para que ustedes La puedan ver Como corresponde Como se merecen Un cabezazo Acá No sé Si lo llegaron A ver A ver No Se dejó la tanza La chiquitita Se clavó Dice que viene Lo mejor Que paz Amigos Que armonía El regalo Esta puesta De sol Que lugares El dique Los Molinos En Villa Ciudad América Ya lo dije Varias veces No me voy a cansar De repetirlo Muy familiar Muy seguro Muy tranquilo Muy recomendable Bueno amigos Amigas Me fijé recién Son las 8 y 20 De la noche En 20 minutos 15 minutos Más Nos vamos a quedar Pescando Me voy a quedar Pescando Hoy viene solo Como ya les dije Mi señora Está con unas nanas Así que se quedó Haciendo reposo Yo me voy a quedar Un rato más Por lo menos Una hora más Como les dije También El pique Se da Cuando el lago Queda así De calmo Sin movimiento Náutico Y hasta ahora Casi sin brisa Fíjense La vida Que tiene este lago Yo recién tuve Un cabezazo Chiquitito Muy chico Con la Caña que me presta Mati en el complejo Con las dos grandes No pasó nada Hasta ahora Pero bueno Lo que les quiero decir Que los despido Los empiezo a despedir Este informe termina Este nuevo informe De PR Pesca Espero que lo hayan Disfrutado como yo Que les haya gustado ¿Por qué los despido ahora? Porque en un rato más La GoPro Puede grabar Pero se va a ver Ojalá tengamos Alguna captura Que no se vea Del todo bien Pero que la podamos Compartir Si no es así Los despido Diciéndoles Como les dije A principio del informe Que ya el jueves 19 Partimos Para el partido De la costa Para mi querida Ciudad de Mar Viajó Y vamos a poner Nuestro tracker En marcha Así que Nos empezamos a despedir En las sierras cordobesas Nos quedan dos días Mañana martes Y el miércoles Seguramente algún informe De pesca más Vamos a hacer Y si no Nos vemos En los Pagos del Tuyú Gracias por el aguante Gracias por la onda Mi nombre es Rodrigo Santana Síganse sumando Síganse suscribiendo Siempre cualquier comentario Con cualquier sugerencia Lo pueden escribir Y siempre es muy bien recibida Nos vemos En el próximo informe De mi querido canal Amigos Amigas Chau Chau Chau